Don David, vámonos en chinga, miren, le quiero contar que me informan que ya se degradó el huracán Grace, se debilitó a tormenta tropical sobre la península de Yucatán, eso son muy muy buenas noticias, de hecho hace un ratitito mi querido compañero Rocha, mi gran amigo, le hablaba de cómo el mismo Carlos Joaquín, quien hoy pues sabemos, le aventó varios milloncitos a Aguilar Camín, según comenta Ricardo Sevilla, bueno, que el propio Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, pues da a conocer que todo bien, que no pasó a mayores, sin embargo, pues hay gente que la vivió con mucha preocupación y entre esas personas que enfrentaron serias preocupaciones está nuestra queridísima amiga especialista en difusión cultural, Cristal Yrigoyen, quien precisamente se encuentra en Playa del Carmen. Cristal, muy bienvenida a tu espacio, ¿cómo estás? Gente. ¿Cristal? Sí, es que sabes que como que de repente se va y de repente llega el audio, ¿me puedes volver a marcar? Con mucho gusto, vamos a volver a marcarle a nuestra queridísima Cristal Yrigoyen, en esto que está ocurriendo con Cristal, pues es normal, ella está en la zona de ese huracán que se degrada, ahora tormenta tropical, ya dan a conocer eso, se degradó, se debilitó a tormenta tropical, tropical el huracán Grace, la tormenta tropical es sobre la península de Yucatán, y nuestra querida Yrigoyen, especialista en difusión cultural, pues ella vive ahí, en Playa del Carmen, no sé si ya la tengamos de vuelta. Ya está de vuelta Cristal, muy bienvenida a tu espacio. ¿Cómo están, Toño? Un gusto saludarlos a todos, un saludo a las personas que nos están escuchando aquí en Sin Censura, vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Así es, me tocó una madrugada complicada, pues sentí ahora sí que la fuerza del viento aquí en Playa del Carmen, justo entró entre Playa del Carmen y Tulu, en la madrugada sí entró como huracán, categoría 1, y ya después pues se fue transformando en tormenta, tormenta tropical, en este momento ya están tranquilas las cosas, ya bajaron los... Ahora sí que los vientos huracanados de 130 a 150 kilómetros por hora, que fue más o menos lo que se vivió en esta noche, que se supone que al ojo del huracán justo tocó tierra en Playa del Carmen y Tulu, pero ya pasó. En la mañana me desperté con un poco de agua aquí en mi casa, su casa, casi de ustedes limpié un poco, pero ya, fue lo más que pudo suceder. Y bueno, pues las fuertes lluvias de la mañana, una y otra descarga eléctrica, pero nada, nada de gravedad. Y aquí, aquí estamos, pues ya tranquila, ya pasó lo peor, y ahora sí que nuestros amigos de Veracruz se vayan previniendo, porque el huracán Graves va para allá. Bueno, y comento, ya no es huracán, ya se degradó a tormenta tropical, no se reportan víctimas, hasta el momento no se reportan víctimas, todo parece que va bien por el momento. Haces bien en hablarles a nuestros amigos de Veracruz, que tengan cuidado porque se dirige para allá, pero por el momento todo bien, ¿no, querida Cristal? Así es, aquí ya en Talla del Carmen, municipio de Solidaridad, ya estamos tranquilos, si hay algunas viviendas y en algunos municipios donde todavía no hay luz, todavía no hay agua, pero son pocos. La verdad, aquí donde habito estoy bien, si hay luz, pero te digo, lo que estuvo fuerte fue en la madrugada, pero ya, ya pasó, asomándose los rayos del sol, ya empieza todo a la normalidad. Eso es todo, mi querida Cristal. Bueno, pues, ¿qué te parece, Cristal, que nos...